Ah, digan lo que digan, putos Digan lo que digan, me vale verga Putos, me vale verga, pinches putos Lo que te me comentan, putos Me vale un kilo de verga Cuando critican, digan lo que digan Digan lo que digan, putos Digan lo que digan No digas que te manipularon Responsabilízate y dime de qué manipular Lo cambia todo Deja de ser puto y maricón Puto y maricón, cabrón No digas que te manipularon Responsabilízate y dime de qué manipular Lo cambia todo, no digas que te manipularon Responsabilízate y dime de qué manipular Lo cambia todo, sanar estas malditas heridas Malditas heridas, no es hacerse reiki Colocarse cristales y abrirse registros Sanar no es leerse tarot, tomar flores de bach o usar un péndulo Leerte un huevo Hacerte limpias con hierbas Etcétera, etcétera Sanar no es solo armonizarse Sanar es hacerse cargo Y eso no es para cualquiera Es solo para valientes y corajudos Que se animan a adentrarse al alma Seguir su guía y dirección Sanar es profundo e intenso Y conlleva mucha energía Y mucho tiempo Tanto tiempo Tanta paciencia Tanto nos hemos desoído Batallar con un ego Que se resistirá Los cambios que broten del alma Es también sanar Sanar y sangrar Sanar es sangrar Sanar es sangrar Sanar es sangrar Sucurar, doler, comprender, perdonar, perdonarse y al fin soltar Sanar Es pasar por sucesivos estados de enojo, de tristezas, de necesidad, de soledad y silencio Sanar es adentrarse a las sombras y aceptarla Sanar es adentrarse a las sombras y aceptarla Sanar es adentrarse a las sombras y aceptarla Digan lo que digan putos Me vale verga Digan lo que digan